¿Cómo estás? Con mucho laburo, la verdad, estuve toda la mañana escribiendo. Mirá, yo te digo, Cristina, le contaba recién a los chicos, hace una semana empecé el programa diciendo de la noche, yo sé que no voy a medir en rating, pero no tengo más ganas de entrar en el puterío, no tengo más ganas de pelearme, mire, con Vivi, con TN, a ver quién tiene al candidato, a ver quién tiene la denuncia, estoy harto, vos sabés que me cansaron. Hoy pasé por la Escuela de Mecánica de la Armada y vi los carteles nunca más, los falconverdes. Basta, hermano, ya este país no crece más, estamos podridos, podridos. Creo que te pasa lo que le pasa a la mayor cantidad de... Se hizo muy largo todo eso, muy largo. Sí, estamos todos exhaustos, agotados. A mí me dan ganas de agarrar algunos de la solapa, ¿no? No tienen solapa, usan remeras muy escotadas. Y dices, ¿de qué mierda falconverdes me hablas, pelotudo? No, y la campaña del miedo llegó al absurdo, viste, porque... Es absurdo. Es absurdo, porque justamente la Constitución es la que contuvo, por ejemplo, que Cristina cambiara el régimen de gobierno en Argentina. Veinte años estuvieron intentándolo. Además, si todavía tenemos que tenerle miedo a los falconverdes, es que Cristina y Néstor nos sirvieron para un carajo. Es la campaña del miedo, Bavi. Porque a esta altura ya tendrían que haberse olvidado. Es la campaña del miedo. Es una campaña del miedo bastante contradictoria, porque pasaron de decir que Macri era un vago, ahora es el estratega más siniestro que lo maneja como un titiretero a mi ley. El asco que me dio el otro día, verla a Carlotto rompiendo los huevos en Córdoba. Con Isquiareto. Yo lo que veo son signos de desesperación. Eso es lo que veo. Están intentando por todos los medios asustar que la gente no vote. Fíjate que creo que la ocupación hotelera está bajando todos los días y encima les van a arruinar el feriado a los que les conviene un feriado bueno, porque la gente quiere votar. A ver, yo te llevo más que la ocupación hotelera. ¿Qué va a poner en la mesa la gente este final? Olvídate. Y ellos multiplicaron la miseria con todo lo que hicieron en esta campaña. Pero a ver, me parece que ya nadie les cree. Por eso están desesperados. Pero ¿sabés qué pasa? Estamos todos como anestesiados. Estamos agotados. Primero que fue una campaña de un año larguísima. Entre la interna radical y todo fue desgastante. Y después, enhorra, de cambiemos. Y después, a nadie le importa ni Milen ni Massa. Ya está. Es que, es más, sea cual fuera el resultado del domingo, la gente dice, bueno, se terminó. Ya está, sí. Ahora, hoy cuando empezó el programa, y yo me gustaría que me lo evalúes, esto es un combate de tres tercios, ¿no? O sea, a nadie se lo dije a Massa, el que gane va a tener un 60% en contra. Dos tercios en contra. No, depende de la asistencia. Bueno, déjame terminar. Este es mi punto de vista. Y si gana Massa, no solo va a tener dos tercios en contra, va a tener en contra toda la cámpora adentro. Ah, eso seguro. Va a ser imposible. No, y no hay, vos decís, no porque, no, no. En cuanto a Milen suba, lo mismo de Milen, que no ve en la sierra, y no ve en el Banco Central, y no ve en la dolarización, lo van a empezar a putear. Y no decambiemos, que ahora son muy altruistas, le van a decir, bueno, pero esto es tu partido, nosotros pusamos ahí con los motivos. Y ahí, en ese conglomerado de caos que vos estás describiendo muy bien... Que va a ser un caos. Ahí, ¿sabés qué es lo que te contiene? El sistema. El sistema es que cualquier cosa que quieran hacer, o reforma que quieran implementar, requiere pasar por el Congreso. En el Congreso hay números que mandan y tenés que negociar. Entonces, ahí es donde los locos son menos locos, y los impunes son un poco menos impunes. O no te olvides que la gente, todo esto que vos hablas del Congreso, a mí como me hablan del Congreso. No, pero déjame, pero mirá, yo te doy un ejemplo. Vos tenés mucha razón en plantear lo de la Cámpora. Cuando Alberto Fernández quiso hacer el acuerdo con el Fondo, ¿por qué lo pudo hacer? Por Juntos por el Cambio. Bueno, claro, pero... ¿Por qué? ¿Por qué la Cámpora se le reveló y Máximo Kirchner se fue del Congreso? ¿Se acuerdan? Sí, claro. La pregunta es, ¿de ahí es de donde Cristina lo tiene agarrado a Massa? Porque si Massa quiere ir por un camino que no es el que ella apruebe, ¿quién le va a votar las cosas? El primer año... ¿Los tres radicales de los que es amigo? Escúchame, el primer año, si sube mi ley... Mirá vos, para mí, ¿no? El primer año, si sube mi ley, al segundo día vamos a tener que estar todos en Plaza de Mayo, porque lo van a querer voltear el gordo del morter, los que ya conocemos. Si sube Massa, el segundo día va a estar peleándose con todos los de la Cámpora... Pero, Babi, mirá, mirá. El Balotage, yo entiendo que en el Balotage haya gente que va a decidir porque no quiere que gane otro, por ejemplo... Sí, para que no gane el otro. O porque elige el mal menor. Sí. Pero el que saque un porcentaje de 50 o 40 y pico por ciento y le gane al otro, ya es un porcentaje importante. No es poco. Es un montón. Pero esos porcentajes se diluye en el domingo de anoche. No. Babi, Néstor Kirchner asumió con 22%. El tema no es los porcentajes, es la política. Aclarémos que... Pará, pará. Yo no quiero... Vos sí, pero... No hablemos más del delincuente de Néstor Kirchner porque cuando alguno dice que fue un buen presidente de la primera... Digo, es un chorro delincuente, sinvergüenza, fascista. Bueno, pero te estoy diciendo que los porcentajes terminan siendo relativos. Para todo. Mirá Cristina, 54%. Mirá cómo terminó. No te olvides que fue una dictadura lo de Kirchner, lo de Néstor. Néstor implantó una dictadura de persecución a los periodistas. No, me equivoco, Basuja. Y sí, pero Cristina fue peor, me parece. No importa, pero también se llama Kirchner. Arrancó con Néstor. Ponele Kirchner, no le pongas si tiene pito o vagina. Es Kirchner. Sí, iba contra el que pensaba distinto. Ellos vinieron a la Nación a tratar de replicar el modelo de Santa Cruz. En casi todo, casi, casi lo lograron, excepto con la justicia. Y con el periodismo. Y con el periodismo. Entonces, los negocios ya sabemos que los hicieron. Meter su gente en los lugares de presupuesto y de importancia lo hicieron. No pudieron con la justicia. No pudieron quebrar ni al campo ni al grupo Clarín. Porque Santa Cruz era una formosa lejana, pero formosa al fin. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el nivel, ese es el régimen que ellos querrían. Que ya sabemos que Formosa está afuera de la República, pero no hay República Formosa. Formosa era una provincia más complejo del estero. Entonces, eso ellos lo quisieron lograr y no pudieron. Pero nos costó 20 años de tensión, de grieta, de retroceso. Ahora, vos fíjate, fueron súper hábiles para dividir a la oposición. Pero la oposición también ayudó, ayudó, cometieron errores. Estaba cooptada la oposición por ellos. A esta altura te das cuenta que estaba cooptada. Y ahora... Hay un sector de Juntos por el Cambio que estaba cooptado. Cuando te dicen que van a ser neutrales y te están repartiendo la boleta de masa... Estoy de acuerdo con vos. Estaban cooptados. Sí, estoy de acuerdo con vos. Por eso... Si vos me dejás que te... Hay muchos de Cambiemos que van a votar a masa. Hay muchos de Cambiemos de Capital... En Capital, sí. Que van a votar a masa. En el radicalismo de Capital. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es más, hay muchos que no son del radicalismo, que son de Cambiemos. Que están, por un lado, están diciendo... Vamos, mi ley, por el otro lado van a votar a masa. Bueno, de hecho... Se mantuvieron bastante... Mira, ayer alguien me decía, me planteaba... Che, y el voto vergüenza... Yo creo que hay voto vergüenza de los dos lados. Hay gente que no dice que va a votar a masa y lo va a votar. Y hay gente que no dice que lo va a votar a mi ley y lo va a votar. Es que es muy difícil decir que vas a votar a mi ley, por ejemplo, trabajando en el empleo público. Bueno, pero hay mucha gente que no dice y lo va a votar. De hecho, si vos te fijás... Claro, obvio. El voto de mi ley... Hay mucho voto bonaerense, que era históricamente voto del país. Peronismo. Y lo votó a mi ley. Como este chico franquito, el que salió mostrando el calefón, que te mandé el video, que le pegaron. En clases bajas se dio mucho eso, ¿eh? ¿Entendés? Porque hay una cosa que los chicos jóvenes entienden y es que hay una nueva economía que tiene que ver con sus celulares, que tiene que ver con simplificar un montón de cosas y que no son estúpidos. Y ven que no tienen ningún derecho. ¿Qué derecho van a perder, dice ese chico, si no tenemos ningún derecho? Mirá donde me baño, decía el chico. Yo no sé. Lo único que quiero es que llegue el domingo y se termine esta parodia. Porque es una porquería. Todo lo que están haciendo es una porquería. Ahora, ¿tu agotamiento? Te aseguro que mucha gente que escuchó dijo, ay, estoy igual que va. Estoy agotado. Cris, no queremos reír. Ya estamos podridos. Nos llevaron a un conflicto a todos. A vos, a mí. Acordate vos, con Luis. Tuviste un esfuerzo sobrenatural para despegarte, que no tenías nada que ver con lo que hace tu marido. Yo tengo un esfuerzo sobrenatural para despegarme, que no tengo nada que ver con lo que hace el dueño del canal. O sea, es lo mismo, ¿no? Bueno, yo por lo menos lo mío, el esfuerzo, vale por el amor. Sí, vale por el amor. Yo no estoy enamorado del dueño del canal. Ni mucho menos. Entonces, vos mirete que enseguida... No le das besos en la boca, como yo. A veces si hay aumentos, sí. Pero, escúchame una cosa. Tenemos que nos encasillaron en cosas. Yo te juro, mirá, Cris, te lo digo como amigo. Carbonell sabe, los chicos saben. Yo sufrí mucho estos 20 días. Me encasillaron en cosas que no quería estar. El país, el país. De golpe me vi en medio de una guerra. ¿A quién votás? ¿Qué? ¿Hablaste de Massa? Dijiste, eh, hablaste de Milley. Un boca arriba. Un boca arriba. No, flanco, yo nada más transmito. Yo sé a quién voy a votar. Yo voy a votar y sé a quién voy a votar. Pero te sacan... Pero dijiste que... Ay, eso no es democracia. Eso que te joden al próximo le decís. Sos un facho. Escuchá, mientras tanto, Cris. Y listo. Escuchá, mientras tanto, mientras tanto... Sí. Nos olvidamos de las escuchas telefónicas. No, no nos olvidamos. Que nos espiaron. No nos olvidamos. De chocolatito. No nos olvidamos. De saurralde. Pará, y los ñoquis siguen cobrando. Y los ñoquis siguen cobrando. Y vos mirá, a 20 días... Escuchame, a 20 días... Y ahora se fue a República Dominicana, aparece con 200 lucas verdes. ¿Quién? En el último viaje... Y si te cuento uno más que apareció hoy... Y las parejas que lo tenían que controlar. ¿Te cuento uno más que apareció hoy en privado? Me muero con tal... Decís que lo vamos a guardar en secreto. Decís lo que sabés. No, no. No, no, porque no me meto en las sábanas de nadie. Pero te voy a contar como amigo en privado. Pero esto supera al Caribe. Ahora todos los oyentes queriendo el radiopasillo de Babi. No, no, no lo voy a hacer. Por ética no lo voy a hacer. El radio... Yo les voy a decir, cuando Babi me cuenta algo picante que no puede ser al aire, me lo dicen esa covachita entre la primera puerta y la segunda del estudio. Si ese pasillito para nuestro zaguano... Ah, es nuestro zaguano. Yo aprendí en Radio 10 que ahí me apretaban para que no hable de Cristina. Me llamaban y me decían... A mí siempre me hacían así ahí. Sí, sí. No. Hacés reír, no te metas en política. Mirá donde no sabía. Un día dije, los extremistas del 70 no son extremistas, son idealistas. No te puedo decir ni subversivos ni extremistas. Eso era Radio 10. Bueno. No lo puedo creer. Te dejó sola el dinero que encontré el chimenta. En el pasillito, te veo. Vamos. Anda, anda. Anda de nuevo que ya voy.